Capítulo 5 Patricia mira a las dos chicas. Les dice... ¡Hola! Las dos chicas le dicen... ¡Hola! Soy Patricia. Mucho gusto. Patricia les da abrazos a las chicas y les da besos en las mejillas. Es costumbre de las mujeres y las chicas en Guatemala besar en las mejillas. Me llamo Dayan. Me llamo Lisa. Patricia está muy contenta porque las dos chicas hablan un poco de español. Patricia mira todo en el aeropuerto. Todos están hablando inglés. Patricia no entiende mucho inglés. Soy tu hermana americana. Tengo 15 años. Lisa es mi hermana. Ahora Lisa es tu hermana también. Lisa tiene 12 años. Los padres de Lisa y Dayan le dan la mano a Patricia y le dicen... ¡Hola! Soy el padre de Lisa y Dayan. Soy Ron. Mucho gusto, Patricia. Bienvenida a California. Soy la madre de las chicas. Me llamo Susan. ¡Mucho gusto, Patricia! ¡Bienvenida! ¡Mucho gusto! Estoy muy contenta de estar aquí. Es una gran oportunidad para mí. Les dice Patricia. Vivimos en la ciudad de Ventura. Está a una hora del aeropuerto si no hay mucho tráfico. ¡Vamos a Ventura! Le dice la mamá. Todos se suben al carro. Hablan. Las chicas y la madre hablan un poco de español. Hablan en inglés y español. Las chicas le explican que van a una escuela pública. Dayan va a Ventura High School. Y Lisa va a Altacama Middle School. Dayan está en el año 9 de la escuela. Y Lisa está en el año 7. Ventura está en la costa. No está muy lejos de Los Ángeles. Llegan a la casa. La casa es muy diferente a la casa de Patricia en Guatemala. Hay muchos cuartos en la casa. Las dos chicas tienen sus propios cuartos. Los padres tienen un cuarto grande. El padre también tiene una oficina en la casa. Es un cuarto solamente para el trabajo del padre. Él tiene su computadora en la oficina. En la cocina hay muchos aparatos modernos. Hay un horno de microondas y un refrigerador donde hay agua fría que sale de la puerta. Tienen un aparato que lava los platos automáticamente. Todo es moderno y bonito. En la sala hay un sofá bonito. Hay otro cuarto que tiene otro sofá y un televisor. Miran más de 100 canales en la televisión. Incluso hay unos canales donde hablan español. Patricia lo mira todo con curiosidad. Todo es tan diferente a su pueblo en Guatemala. Patricia tiene su propio cuarto en su casa nueva. Le gusta su cuarto. Patricia les dice... Buenas noches. A todos en su familia. Pone su maleta en su cuarto. Saca todas sus cosas de la maleta. Se sienta y escribe una carta a su familia. Querida familia, aquí estoy en California. Es muy diferente a Guatemala. Estoy con mi familia nueva. Estoy en mi casa nueva. Estoy en la ciudad de Ventura. Está en la costa. Está a una hora de Los Ángeles, al norte. Mi familia es muy simpática. Mi padre se llama Ron y mi madre se llama Susan. Tengo dos hermanas. Tienen aproximadamente mi edad. La chica menor se llama Lisa. La hermana mayor se llama Dayan. Lisa tiene 12 años y Dayan tiene 15 años. La casa aquí es muy bonita. Hay muchos cuartos en la casa. El padre tiene una oficina en la casa. Lisa y Dayan tienen sus propios cuartos. Yo tengo mi propio cuarto también. Prefiero Guatemala. Pero todo es muy bonito aquí. Es un tiempo bueno para mí. Mañana voy a la escuela. Les quiero mucho. Con mucho cariño, Patricia. Es muy tarde. Patricia se acuesta en la cama pero no duerme. Piensa en su vida nueva. Piensa en su familia nueva. Esta noche en California, todo es diferente. Esta noche es muy diferente a la mañana en Guatemala. Patricia va a la escuela. Es totalmente diferente a las escuelas y los colegios en Guatemala. Aquí, los estudiantes no llevan uniformes. En Guatemala, todos los estudiantes llevan uniformes. La escuela es más grande que su colegio en Panajachel. Todo en Ventura High parece más grande y más moderno. Patricia habla con el consejero de sus clases. Va a estudiar inglés, español, educación física, historia y matemáticas. Tiene interés en inglés, español y educación física. Pero tiene miedo de historia y matemáticas porque no habla bien el inglés. No le importa mucho porque está aquí para aprender el inglés. Patricia está contenta porque la clase de inglés es una clase especial para los estudiantes que no saben mucho inglés. Piensa que necesita esta clase todo el día. Patricia va a su primera clase. Es la clase de inglés. Conoce a muchos estudiantes. Todos son simpáticos. Hay un chico de Guatemala. Él se llama Alejandro y viene de Quetzaltenango. Patricia está muy contenta porque hay un chico de su país en su clase. Ella habla con él. Alejandro le explica que no es fácil aquí en California. Le dice que los latinos son muy buenos, pero algunos gringos no aceptan a los latinos. Patricia se pregunta, ¿por qué no aceptan a los latinos? Patricia va a la clase de historia. Es una clase de gringos. No hay latinos en la clase, con la excepción de Alejandro. Los gringos no le dicen hola. Ellos hablan con sus amigos, pero no hablan con Patricia. Hay una chica en la clase que tiene un vestido especial. Es un vestido corto y tiene los colores de la escuela. Patricia escucha en la clase y ahora sabe el nombre de la chica. Patricia le pregunta a Alejandro, ¿por qué lleva Debbie Martin ese vestido especial? En los Estados Unidos hay muchos partidos entre las escuelas. Todas las escuelas tienen equipos de básquetbol, béisbol, fútbol y tenis. Juegan contra las otras escuelas en la región. Muchos estudiantes van a los partidos y gritan. Las chicas con esos vestidos son animadoras. Una animadora es una chica que grita en los partidos de fútbol americano. Ella canta y baila. Debbie es animadora. En los partidos, ella grita y canta y anima a los otros estudiantes de la escuela. Después de la clase, Patricia mira a Debbie y le dice. Hola. Debbie le dice en inglés. Hola, ¿por qué estás tú aquí? Hay muchos mexicanos aquí. No necesitamos otra mexicana aquí. Patricia le grita. No soy mexicana. No soy de México. Soy de Guatemala. Patricia quiere llorar. Quiere regresar a Guatemala. Piensa, ¿por qué es tan mala Debbie conmigo? No lo comprendo. Después de las clases, Patricia va a la casa. Habla con Diane y Lisa. Les habla de su experiencia con Debbie. Les dice que no comprende por qué es tan mala Debbie. Diane le dice. Debbie es muy popular, pero es popular solo en su grupo. Cuando está con sus amigos, es muy educada. Es muy simpática con ellos, pero cuando está con otros, no es simpática. Especialmente no les trata bien a los estudiantes de México. Patricia les dice. No comprendo. Soy una persona. Soy de otro país, pero eso no es importante. Lisa le dice. Patricia, no es nada. Hay otras personas buenas. Habla con las personas buenas. Debbie Martin no importa. Patricia está contenta porque está con Lisa y Diane. Ellas realmente le comprenden. Comprenden que es una situación difícil para ella. Es difícil estar en un país nuevo con una familia nueva. Es difícil estar donde no entiende mucho inglés. Pero es bueno estar con una buena familia americana. Patricia va a su cuarto y escribe otra carta a su familia. Querida familia, hoy en la escuela conocí a una chica que se llama Debbie Martin. Es una chica muy popular. Es animadora. Va a los partidos de fútbol y canta y baila y anima a los otros estudiantes de la escuela en los partidos. Yo tuve una experiencia muy mala con ella. Ella es muy mala, en mi opinión. No comprendo por qué es tan mala ella. Mi familia es muy buena. Lisa y Diane son hermanas buenas y amigas buenas. Hablo con ellas de mis problemas. Ellas me comprenden. Estoy feliz porque estoy con una familia buenísima. Voy a estudiar mucho. Voy a estudiar mi inglés y mis otras materias. Quiero aprender mucho. Voy a estar aquí solo cuatro meses. No es mucho tiempo. Tengo que aprender mucho. Voy a aprender mucho. Les quiero mucho. Patricia Gracias.